Noticias empresariales, Nestlé, la empresa líder a nivel mundial en nutrición, realiza el lanzamiento de Nido 1 más deslactosada que viene a convertirse en una excelente opción para niños en edades de 1 a 3 años, pues esto les brinda nutrientes, los nutrientes que necesitan en su etapa de desarrollo. Esta empresa desde hace 150 años se ha enfocado en satisfacer las necesidades fisiológicas y nutrientes de los infantes. Entonces, conozcamos parte del lanzamiento de este nuevo producto lácteo. Es una Nido 1 más deslactosada. Lo que significa esto hoy es que los niños que hoy por un tema particular no tengan tolerancia a lactosa y que de alguna forma estaban ingiriendo una leche infantil o condenado una fórmula infantil que no les permitía controlar la lactosa, hoy con esta Nido 1 más vamos a seguir abarcando que niños de 1 a 3 años van a poder seguir tomando una leche que es un elemento vital para su nutrición y crecimiento, pero que también va a tener este efecto que va a ser deslactosada. Con lo cual vamos a lanzar el primer producto de nutrición infantil de 1 a 3 años que va a ser con este beneficio de ser sin lactosa. ¿Cuáles son los beneficios de la Nido 1 más? Los beneficios de toda la nutrición que tiene la Nido 1 más, como leche que hoy trabajamos en Nicaragua, el ecosistema 1 más, 3 más y 5 más. Con el caso de esta Nido 1 más, lo que es, además de cumplir con todos esos probióticos que tiene la leche de la primera etapa, que es de 1 a 3 años, en este caso esta va a ser con el beneficio de no ser con lactosa, o sea ser deslactosada. Lo cual es un niño van a poder ingerir leche para poder seguir nutriéndose de una forma correcta sin necesidad de tener que estar con estos problemas de tolerancia a la lactosa.